Bienvenido a tres ejemplos de expresar una función como una función compuesta. Tus direcciones también pueden decir descomponer una función dada. Aquí nos dan h de x igual a cantidad 2x más 3 elevado al tercer poder. Queremos escribir h de x como función compuesta en forma f de g de x recuerda también podemos pensar en esto como después de g de x. Cuando descompone una función, pienso que a menudo es útil usar la forma alternativa de una función compuesta dada por esta ecuación aquí. Queremos h de x igual f de g de x. Que también podemos escribir en este formulario aquí f de g de x. La razón de este formulario es útil. Aviso como en este formulario es fácil ver que g de x es la función interna y la función f sería la función exterior. Así que al descomponer una función queremos poder mirar la función dada, y determinar qué parte es la función interna y qué parte es la función exterior. Mirando h de x nuestra función interna va a ser la cantidad 2x más 3 y nuestra función externa, función f, va a ser la función de cubo. Para descomponer una función en forma de f de g de x queremos definir la función g, y la función f para que esta función compuesta, es igual a la función original. Así que nuestro objetivo definitivo es encontrar lo que vamos a usar para la función f de x, y la función g de x pero ya dijimos que g de x es la función interna. Así que en este caso sería la cantidad 2x más 3 y nuestra función f. La función externa será la función de cubierta para que f de x es igual a x cubado. Ahora la descomposición de la función no es única pero para mí esto parece como la descomposición más obviosa. Así que estas serían nuestras dos funciones para que f de g de x sea igual a h de x. Y vamos adelante y compruebe esto. h of x debe ser igual a f of g of x vamos adelante y escriba en este formulario aquí. Bien g de x es igual a la cantidad 2x más 3, así que podemos escribir esto como f de la cantidad 2x más 3. Así que esta cantidad se convierte en la entrada en función f que cubre esa entrada para que nos dé h de x que es la cantidad 2x más 3, elevado a la tercera. Así que hemos descompuesto esta función correctamente. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Misma pregunta, diferente función, queremos h de x igual a f de g de x que iremos adelante y escribir con la forma alternativa. o este formulario aquí. Tan otra vez, g of x será nuestra función interna y f será nuestra función exterior. Mirando h de x dejemos nuestra función interna g de x igual a la función lineal 5x, un y si hacemos esto entonces nuestra función f, la función exterior será igual a la función de raíz cuadrada. De nuevo para descomponer la función h en f de g de x, nuestro objetivo es definir la función f de x, y definir la función g de x. Y como ya dijimos, g de x es la cantidad 5x, un nuestra función lineal, y f de x será la función de raíz cuadrada o la raíz cuadrada de x. Esto es lo que nos piden que encontremos, y vamos adelante y compruebe este significado queremos asegurarnos de que h de x es igual a f de g de x. Bien g de x es igual a la cantidad 5x, 1. Así que es igual a f de 5x, 1. Esta cantidad se convierte en la entrada en función f, así que reemplazamos x con 5x, un dándolos la raíz cuadrada de 5x, un que es h de x para que verifique bien. Y otra vez, estas funciones no son únicas pero para mi esto me parece como la composición más obviosa para la función h. Intentemos uno más. Tenemos h de x igual un dividido por la cantidad x, 5, y la pregunta es la misma. Queremos escribir h de x como la función compuesta f de g de x. Que también podemos escribir usando esta notación aquí. Así que necesitamos identificar la función interna y la función exterior. Este no puede ser tan tanto como obvios, g of x es nuestra función interna. Vamos a g de x igual al denominador de una función racional. Por lo tanto, la función externa f será la función racional 1 dividido por su entrada. Otra vez, tenemos f de x y tenemos g de x, y estamos diciendo que g de x será igual a la cantidad x, 5. Y por lo tanto la función externa será esta función de fracción que solo sería un x así que estas son las dos funciones que la pregunta nos pide que determinemos. Vamos y compruebe esto para asegurarse de que nuestra función compuesta es igual a h de x. Ahora reemplazaremos g de x con x, 5 para tener f de x, 5. Esto se convierte en la entrada en función f, que está solo un dividido por su entrada o un dividido por, en este caso, x, 5 que es igual a h de x y eso lo hará para esta lección. Espero que esto fue útil. Gracias por ver el video.